La esperanza del sol y lo que va corriendo Sé que pensará que esto me está corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ayerlos y así nos queremos Si lo mimo te quiera, o no lo terate Ni holden un poco de sol Ni si wem les vamos a hacer gato ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro! Qu beğenme un placer Ni si wem les vamos a ser busco ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!